Duro dos horas, oh, oh, de las chicas soy su favorito, wow Todas dicen que me aman, todas me quieren en su c*** Duro dos horas, oh, oh, de las chicas soy su favorito, wow Todas dicen que me aman, todas me quieren en su c*** La tengo, quiere que la, quiere maltrato en mi p*** se monta Es una loca, no se controla, quieren su c*** para allá sola Se viene conmigo, no le gustan los novatos, pide c*** en el patio de su casa Pide c*** cada rato, se alarga de la uni y c*** en el acto Acto, acto, pide contacto, acto, acto, pide contacto, acto, acto, pide contacto Pide c*** cada rato, duro dos horas, oh, oh, de las chicas soy su favorito, wow Todas dicen que me aman, todas me quieren en su c*** Duro dos horas, oh, oh, de las chicas soy su favorito, wow Todas dicen que me aman, todas me quieren en su c*** Dicen que me aman y les creo Dejaron a sus novios porque es feo Hacemos c***, cumplo sus deseos, estamos en el bus, dándole al meneo Quiere todo para ella, es una c*** solo, quiere de mi c*** porque dicen que c*** a su novio toca el timbre No atiende mi tramposa porque esta c*** Acto, acto, pide contacto, acto, acto, pide contacto, acto, acto, pide contacto, acto, acto, pide contacto Pide contacto, acto, 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 pide contacto, acto, acto, pide contacto, acto, acto, pide contacto, rap Soy faraón Love Shady conquistando el mundo con estilo y elegancia Ibrido Gal Music de Letzio Beats